Así estaba la Consellería de Agricultura de la Generalitat esta mañana y así luce ahora mismo tras expirar el plazo dado por la Junta Electoral Central para retirar todos los lazos amarillos de los edificios públicos. Recordemos que la Junta Electoral Central ordenó a Torra que antes de las 3 de la tarde de este viernes se retiraran de los edificios públicos de la Administración del Gobierno los símbolos independentistas porque su exhibición supone un incumplimiento de la obligación de neutralidad política que los poderes públicos deben mantener durante el periodo electoral tras una denuncia de Ciudadanos. Y si hablamos de denuncia parece que a Torra se le complica la situación tras la presentación por parte de este partido político de una denuncia más por la presunta vinculación de Torra con los DDR. Lo que ha sucedido en la última semana, lo hemos visto todos, han sido hechos nuevos que pueden avalar la existencia, que pueden fundamentar la existencia de esta relación de causalidad, de esta complicidad, de este alentar en definitiva y estimular los hechos, los actos violentos, sobre todo ahora que nos encontramos a la espera de la inminente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el juicio del proceso. A esto último, se añade que el próximo 18 de noviembre, Torra se enfrenta a un juicio por presunta desobediencia por no retirar dichos símbolos de los edificios públicos de la Generalitat durante las anteriores elecciones generales.